Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el resumen 2022 de Edlook02 Y si, ya sabéis que todos los años lo escribo mal, pues porque el primer año lo escribí mal Y bueno, el 6 de enero de este año, creo que vamos a hacer 5 años creando contenido O sea, media década, eh No está mal, empecé en 2017 Y bueno, para el que no sepa que es este tipo de videos, es una tradición que tenemos en el canal En la que hago un poquito resumen de lo que he hecho durante todo el año Un resumen muy por encima, por supuesto, pero un resumen al fin y al cabo Y pues nada, agradecer a Arobo que me ha preguntado si iba a hacerlo Me lo preguntó hoy, hace dos horas y he dicho, pues sí, voy a hacerlo ahora mismo Y muy probablemente si no fuese por él no lo hubiera hecho, o sea, una realidad Lo hubiese hecho pero dentro de dos meses Así que darle las gracias Eh... muy bien, primero vamos a ver cuáles eran los objetivos del año pasado El primer objetivo es que en cuanto a visitas llegase a los 10 millones de visitas Lo cual teniendo actualmente 9.800.000 vistas en mi canal principal Y en mi segundo canal 4.500.000, un poquito más de vistas Pues yo creo que lo podemos dar por completado En breves hablaré de este segundo canal Que muchos ni siquiera lo vais a conocer Pero bueno, os lo voy a mostrar en breves Luego por otra parte, mi segundo objetivo Era suscriptores, conseguir 100.000 subs Pues más de lo mismo Mezclando los dos canales sí que vamos a llegar De hecho sobrepasamos de sobras Pero con solo uno, pues desgraciadamente no Y finalmente me puse otra meta Que era, ya si llegaba a cumplir las dos anteriores Pues como objetivo final conseguir 250.000 subs Que no lo conseguí Como compro... Como estáis comprobando, no lo conseguí Bueno, no pasó nada También dije que el año anterior Iba a ser capaz de proponerme Y ser capaz de hacer todo lo que me diese la gana Efectivamente Hice todo lo que me dio la gana Así que antes de decir mi propia propuesta Para este año Y explicar un poquito lo que... Cuáles son mis objetivos Para este futuro 2022 Quería hacer un resumen De qué es todo lo que he hecho este año Bueno, este año me propuse, pues En 2021 Subir un montón de survival Y la verdad es que lo he hecho Y de muy buena calidad Trayendo mis propias creaciones En muchos vídeos Y llegando a traer 29 capítulos de survival En tan solo este año Ya sabéis, mi nueva etapa de survival Llegando al episodio 29 Y subiendo, pues, en este año 24, ¿no? Luego, por otra parte ¿Qué más traje? Traje la serie de Hydewoods Que tuve que terminar, pues Por problemas de bugs Que habían con el add-on y tal Desgraciadamente Traje uno de los vídeos más importantes para mí Que es la segunda temporada Fallen Tech El que no la haya visto Lo tenéis abajo en la descripción O sea, ahí te va a ver los briskis Es posiblemente uno de los mejores vídeos Que haya subido este año Y sí, sé que lo subí a principios de este año Pero es que le tengo demasiado cariño Es algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo Y haber sido capaz de resumir Todo lo que hubiese sido Una serie de 30 capítulos Perfectamente En tan solo un vídeo de media hora Me enorgullece bastante Luego hice otros vídeos de curiosidades Como el pasado de Minecraft Hice World Tours Incluso noticias hablando de Cubecraft Que es un poco lo que me había propuesto Así que por esta parte muy bien Seguí jugando Skyworks Competitivo Aunque lo dejé al tercer mes del año O algo así Por temas de tiempo Y porque realmente no No hay nada que me incite A seguir compitiendo Así que yo creo que Lo voy a dejar definitivamente No esperéis que este año siga Luego por otra parte Hice el Minecraft Hardcore Técnico A medio corazón Completé esta serie Lo mismo Una de mis mejores series de este año Me encantó hacerla Tuvo muchísimo apoyo Muchísimas gracias Hice vídeos especiales De Me Paso a Minecraft De Sobreviviendo 100 Días También hice vídeos De preguntas y respuestas Una de las series Que prometí hacer Desde hace mucho Dos años de hecho Que es la de Cómo ganar dinero Jugando Minecraft Es una serie Que tuvo muchísimo apoyo Que salió muy bien Y que muchísima gente La ha probado Y realmente Hay gente que ha salido contenta Y que Joder Le ha dado frutos Así que estoy bastante contento Con que hayáis entendido Cuál era mi mensaje Así que muchísimas gracias También he subido tutoriales Que son los que más apoyo Han tenido Así que luego hablaremos De ellos He hecho reviews De resource packs Hice Jugué por primera vez A Factions Un vídeo que me llevó Mucho curro Y que muchos me pidisteis Una segunda parte Pero es que no se pudo Pues porque El servidor cerró Otra serie Que failó Por motivos Que no Que no son culpa mía Y finalmente Pues Una de las series Más importantes Que sería para mí La de Magic and Mayhem Que es esta de Cubecraft En la que Pues si no hubieran quitado El modo de juego Esta serie lo hubiese petado Todavía aún más De lo que ya lo petó Pero aún así Es mi serie favorita Lo siento Es la serie con la que Mejor me lo he pasado La jugué en verano Hace bastantes meses Y pues con esto Terminaríamos Y bueno Sí Finalmente empecé Con la serie de Cómo hacer tu propio mapa Y hasta aquí nos quedamos Entonces a ver Según mis propuestas Del año pasado Que era Todo lo de hacer Vídeos de curiosidades Challenge De sobrevivir 100 días Más vídeos De survival Menos vídeos Y mayor calidad Pues considero Que lo hemos conseguido Pero Lo de Hubo una serie De hecho es la única Que solté Para hacer Porque la verdad Es que todas las demás Las he improvisado Pero como un desgraciado Que era la de Temporada 3 Con survival con subs Y es cierto Que durante el año Muchos me habéis insistido Oye cuando vas a hacer La temporada 3 Y yo no sabía por qué O sea Yo decía Si yo no he dicho nada Yo llevo meses diciendo Que no lo voy a hacer Y es porque Y es porque me Me motivé Y lo dije Lo dije aquí Que iba a hacer La temporada 3 Este año Y no os voy a mentir Me hubiese hecho Muchísima ilusión Pero Como sé que la temporada 3 De survival con subs Va a ser la última temporada Quiero hacerlo lo grande Así que prefiero Darle plazo a otras series Y dejar la temporada 3 De survival con subs Pues para aquí Dentro de 2023 O algo así Y hacer una serie Que dure un año entero Eso es lo que quiero hacer Una buena serie Bueno Dice 2023 Dice 2024 Ya yo creo que Cuando Cuando lo vaya a hacer Creo que ya no Ya no habrá nadie Bueno pues No está nada mal No está nada mal Cosas malas que han pasado Este año Aparte de De no haber hecho Survelo con subs Pues que no han habido directos No he podido hacer directos Pues porque mi equipo No me lo permite Mi equipo Me refiero a mi Mi ordenador Se calienta demasiado rápido No me lo permite Así que Es lo que hay Eso ha afectado A lo que vendría siendo Los ingresos Que Vamos a pasar a verlos En el año pasado Gané 462 dólares Que 312 Fueron de transacciones O sea que tan solo Gané 150 Con anuncios de YouTube Y este año Pues he tenido que generarlo Todo a través de anuncios De YouTube ¿Y cuánto he ganado este año? Pues 456 dólares De los cuales Pues 410 Vienen de anuncios Y pues los otros 41 Vienen de los miembros Que La verdad No sé si ahora tengo Algún miembro en el canal Pero bueno Muchas gracias a todos aquellos Que alguna vez Os habéis hecho miembros Durante el año Este año ha sido un gran año Hemos crecido un montón He hecho series guays No he hecho mucha diversidad De series Eso es cierto Y estos últimos dos meses He estado inactivo Llevo 60 días Sin subir ningún vídeo En este canal Y es que Traigo todavía más cosas Me he abierto un segundo canal Me lo abrí hace tiempo Y no, no me refiero a Etlux Live Que es para resumir directos Pues ya no hago directos No se sube nada ahí Me refiero a Etlux Ahora mismo se llama Etlux TikTok Pues porque me abrí También una cuenta de TikTok Y iba resumiendo El contenido En ambos canales Tanto en TikTok Como en YouTube Pero después de haber experimentado Con los shorts Ya sabéis que a mí Me gusta mucho experimentar Pues este canal Se va a pasar a llamar Etlux Tutoriales O Etlux 02 Tutoriales O algo así Etlux Tutoriales Muy probablemente Y es un canal Pues eso Con 28.000 suscriptores Sé que diréis ¿Cómo que 28.000 suscriptores? Si yo no lo conocía Bueno Sí, es lo que tiene, ¿no? Entonces En este canal La verdad Os lo doy un poquito Como regalo Para todos aquellos que Os hayáis llevado Una decepción O algo así Sobre estos dos últimos meses Pues nada Tenéis una serie de vídeos De sobreviviendo 100 días Muy interesantes Que si os interesan Pues podéis ir a verlos Si queréis ver los shorts Pues ver los shorts Adelante Hay más de 600 shorts Así que si los queréis ver Pues adelante Pero pues eso Vais a tener el link Abajo en la descripción Y voy a empezar A usar este canal Este segundo canal Lo vamos a llamar así Para contenido oficial ¿Vale? Para contenido de verdad Ya no experimental Sino contenido de verdad Así que vamos a pasar A hablar de ¿Qué voy a hacer este año? Vale Este año Mi objetivo sería ¿Cuántas semanas hay en el año? 52 semanas Mi objetivo sería Que en el canal De Etlux Tutoriales Llegase a subir Más de 104 tutoriales Porque si Va a ser exclusivamente De tutoriales Es decir Voy a subir dos tutoriales A la semana Cosa que no me ocupa Demasiado tiempo Porque grabar un tutorial De dos minutos Me lleva pues dos minutos Y editarlo pues me lleva Cinco o diez Y subirlo pues otros diez O sea Nada Media hora O una hora o dos Como mucho me llevan Dos horas de grabación Edición y subida Así que no me preocupa Así que pues eso Más de 100 vídeos En el canal de Etlux Tutoriales Los cuales van a ser Todos tutoriales Y en el canal principal Una de las series Que me gustaría hacer Y que voy a empezar Ya a principio de año Sería terminar La serie que he empezado Que ha sido un poco desgraciado Porque la empecé Hace dos meses Y la he dejado Más tirada que vamos Que es nada más Ni nada menos Que la serie de Cómo hacer tu propio mapa Que es que la he dejado tirada Ha tenido mucho apoyo Y no he hecho nada luego Así que primero de todo Terminar esa serie Que también va a ser Muy tutorial y tal Pero como es una serie Pues la voy a subir En el canal oficial ¿Alguna otra serie? Pues me gustaría muchísimo Subir también Survival Seguir subiendo Survival Es algo que me propongo yo Si es que mi PC lo permite Porque últimamente Mi PC entra al Survival Y dice Bueno, bueno Adiós Evidentemente si surja Alguna que otra serie Pues también Trataré de meterme No me voy a meter En ninguna serie Multiplayer Eso ya lo digo Mi PC no me lo permite Y pues no os preocupéis Porque a medida que pase el año Vais a ir viendo Que voy a ir haciendo Distintas series Para complementar Survival Mi intención sería esa Ir subiendo Survival Y complementar Survival Con otra serie Simplemente llevar dos series A la vez Y ya está Así que empezaremos Con la de mapmaking Y pues a saber Cuántas llegamos a hacer A lo mejor hacemos Seis A lo mejor hacemos dos No lo sé El canal oficial Voy a empezar a subir Menos contenido Pues porque voy a estar Subiendo contenido En dos canales En el canal oficial Pues probablemente Suba un vídeo a la semana Cada dos semanas Cada tres Aunque lo dudo Pero es posible Si algún mes ocurre Pues que sepáis Que sí Que estoy vivo En el otro canal Sí que voy a subir Dos vídeos semanales Siempre Como norma estricta Y pues deciros Informaros Si en el canal De edlux tutoriales Solo subo tutoriales En el canal oficial Pues voy a subir Todo lo demás Excepto Retos Y vídeos Que solo Sean un vídeo Es decir Sobreviviendo 100 días Reto de no sé qué Reto de Pasándome minecraft Con no sé qué Pues eso lo voy a subir En edlux tutoriales ¿Por qué? Pues porque quiero que En el canal oficial Solo haya Exclusivamente Series ¿Vale? Que es un poco Como se ha regido Y como se ha movido Siempre este canal Y pues así quiero Que siga siendo Así que para mantener Esa pureza Pues me he creado Ese canal secundario Luego por otra parte Pues yo que sé Os hablaría del TikTok Pero tampoco creo Que vaya a hacer demasiado En esa plataforma No es que me convenza demasiado He resubido el contenido Del canal secundario Así que Bueno Tampoco hay mucho Que ver realmente Y pues eso serían Mis objetivos Seguir con los Sobreviviendo 100 días En el canal secundario Subir más de 100 tutoriales En el canal secundario En el canal principal Subir survival Y a medida que subo survival Complementar con otras series Series que estén confirmadas Series como mapmaking Que es la que estaba haciendo Y pues sobre todo Tomarme El segundo canal Mucho más estricto Porque Ese canal yo creo Que tiene mucho futuro El tema tutoriales Ya sabemos todos Que es lo que más futuro Tiene en Minecraft Y el canal principal Tomármelo con mucha calma Realmente Como que yo digo eso Y luego subo 100 vídeos ¿Sabes? Pero yo que sé Entonces nada Como objetivos Aparte de series Vamos a hablar De objetivos numéricos Y es que Entre los dos canales Me gustaría sumar Si este año Me han sumado 10 millones Pues para el siguiente Me gustaría sumar Pongo una meta tocha O sea pensad que este año No voy a subir Demasiados shorts ¿Vale? Así que no No voy a tener Visitas ficticias Por así tenerlo Por así decirlo Me pongo 25 millones Como meta Son muchas O sea es hacer Es conseguir el total De vistas que he conseguido En 4 años En un año 25 millones Con los dos canales Juntos ¿Eh? Ahora es posible Bueno posible Es muy complicado realmente ¿No? No sé Me voy a poner de objetivo 25 millones Aunque si no pasa No pasa Pero ahí está Como objetivo Y pues suscriptores Pues voy a seguir Dejando la segunda meta De 250 mil subs Que es la meta que ya teníamos Del año pasado Así que la voy a mantener Porque no la hemos cumplido Así que esos son mis objetivos Para este año Y pues nada Finalmente Dar las gracias Que siempre doy las gracias A todo el mundo Sobre todo dar las gracias Bueno hacer una pequeña mención A la gente que nombré Al año pasado No los voy a volver a nombrar Ya están en ese En un vídeo del pasado Pero a pesar de que haya perdido El contacto con muchos de ellos Sé que en cualquier momento Les puedo hablar Y quedar para cualquier cosa O pedir ayuda O lo que sea Así que pues nada Dar las gracias a la comunidad Por seguir Haciéndome sentir Que estoy dentro de ella Tanto a mis viewers Como a aquellos youtubers Que me han seguido intentando Integrar en distintas series A pesar de que yo lo rechace todo Muchísimas gracias Gracias en especial A pesar de que fueses tan solo A principio de año Estuvo Spooky Durante los primeros dos meses Bueno Estuvo en febrero y en mayo Ayudándome a crear contenido Durante dos meses enteros Sin ganar nada Y pues que estuvo allí Pues por su propia voluntad Realmente Cuando ya no pudo seguir editando Pues simplemente Yo nunca le ejercí Ningún tipo de presión A nivel de tienes que editar para mi Y pues en el momento En el que se quiso ir Pues se fue Así que muchísimas gracias Porque creo que es La única persona que me ha ayudado A crear contenido Durante todo el año Porque no he estado En ninguna serie de youtubers Ni nada Dar las gracias a Vicecrack Por haberme tenido en cuenta En su serie de Factions La cual pues terminó Un poquito raro Pero aún así Darle las gracias Por contar conmigo Y por supuesto también Gracias a mi equipo Que estuvo en esa serie Que fueron Zeta Doblet Musical Mango Y el señor Oja Que pues si no hubiese sido Por ellos En especial Zeta y Doblet No hubiese habido Serie O sea No hubiese habido Ni siquiera el primer capítulo Así que de verdad Muchísimas gracias Por todo el curro que le metieron Ellos ya lo saben Pero bueno Yo lo digo por aquí también Pues que siempre Les voy a tener en cuenta A ellos primeros Para cualquier tipo de movida Y cualquier tipo de evento A todos mis moderadores Que a día de hoy Pues si He perdido el contacto también De muchos de ellos Pero Los voy a seguir teniendo en cuenta Por supuesto que si Especial mención A Musical Mango Que bueno En el Factions No lo dio todo Pero si que lo dio En la serie de Skywars Competitivo Y es que era una serie De Duo Skywars Y pues jugaba con él Todas las noches Que estuvo haciendo esa serie Y gracias a él Es uno de los motivos Por el cual llegué Tan arriba Si hubiera sido por mi solo Pues hubiese tardado más Y gracias a él Pues la creación de contenido Pudo ser más acelerada Así que muchísimas gracias También a él Y pues por supuesto A ti Ahora que estamos Tú y yo A ese chico Esa chica que está detrás De la pantalla Muchísimas gracias Por estar ahí detrás Y muchas gracias a mí Por ser el mejor creador De contenido De todo Bedrock Así que nada gente Me despido No sé cuánto habrá durado Este vídeo Espero que no mucho Muchas gracias a todos los miembros Que actualmente somos cero Pero muchas gracias a todos los miembros Que han habido durante todo este año Perdón por no hacer streams Muy probablemente este año Tampoco haga Sé que no he generado mucho hype Pero pues espero Poderlo generar A través de los vídeos Un vídeo tras otro Y cada vez Traer vídeos mejores Ese es mi objetivo realmente Y pues nada Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Ya está Me callo un mes Es un pesado Y nos vemos En En el siguiente resumen Del próximo año Realmente ¿no? Porque ahora Estáis hablando con el edlux De verdad ¿no? Con el edlux Que no está jugando Que está hablando El edlux que estaba en los streamings Que interactuaba con vosotros Es el edlux que hacía reflexiones Ahora solo aparece una vez al año That's sad Bueno muchas gracias a toda esa gente Que estuvo en los streamings A pesar de que este año No he hecho stream Pero Aún así les guardo cariño A pesar de que haya pasado Un año y medio Y pues sin más dilación gente Dejen paso Que llega el 2022